Miren, el niño Manteca, la mascota oficial del mundo Manteca, amado por todos los niños. ¿Quién eres, su agente? Debieron perseguirlo también hasta aquí. Fascinante, una persona de Manteca. Niño Manteca, vaya, nos da gusto verte. Ayúdanos a salir de esa trampa grasosa. Nos gustaría volver a ver a esos pistachos. ¡Corre, Milo! ¡Corre, Milo! ¡Gracias, Dioji! Te tenemos, Milo. Alto, bájame aquí, tengo una idea. ¡Portón, haz del extremo de la cadena la reja! ¡Por supuesto! ¡Oye, ven por mí, bocadillo gigante! ¡Vaya, necesito comer algo! ¡Oh, mira, pistachos! ¡Ups! ¡Se cayeron todos! ¡Ups! ¡Ups! Lo siento, no fue mi intención pisarlo. ¿Cómo va todo, Orton? ¡Listo! ¡Gabendish, vengan por mí! ¡Rápido, suban! ¡Gabendish, vengan por mí! ¡Oh, la governa sed!